Baby a mi lo que me faltaba eras tu, tu eres lo mas rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya tu estas convencida Baby a mi lo que me faltaba eras tu, tu eres lo mas rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya estas convencida Dile ya tienes otro hombre, si quieres dele mi nombre Que la comida se enfría, cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre, si quieres dele mi nombre Que la comida se enfría